de todos y cada uno de los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Les damos la más cordial bienvenida a la presente sesión ordinaria y para verificar el quórum legal. Solicito al Secretario Técnico Maestro Luis Ramón Esparza Césate pase lista de asistencia de los integrantes. Muchas gracias Secretaria. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a hacer la lista de asistencia. Maestra Celia Gauna. Presente. Abogado Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Gracias. Regidora Ana Felsilia González. Presente en su representación. Gracias. Regidor Edgar Osvaldo Bañales. Regidor Manuel Lájera Martínez. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Gracias. Juan José Deanda García Contralor. Maestro Iván Antonio Peña. Feliz suario su representación. Gracias. Carlos Alberto Maestro Ceguera. Ahí lo vamos a ver. Ah, perdón. Vamos a... Aquí hay un cambio... De titular. De titular. Ahorita le vamos a tomar con esta... Rufina Arteaga Pérez. Presente. Gracias. No, no, titular. Es por... Maestro Alfonso Olvera. Presente. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Burgara. Presente. Fernando. Bienvenido. Bástate, por favor. Sí. Por favor. Por favor. Arquitecto Verónica Osorio. En su representación, Jorge Estrada. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Arquitecto Mario Santiago. Muy buenas noches. Másquez. Eh... Bueno, es que... Bueno. Titular de la unidad de transparencia que va a tomar también Protecta, Magdalorena López Díaz. Presente. Rector de CUTO Nalá, Maestro José Alfredo Peña. Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Presidente de la Cámara de Comercio, Tonalá. Presente en su representación. Gracias. Gracias. Y artesanos. Claudia Araceli Bautista Beltrán. Manuel Ruiz Pérez. Rocío Guadalupe Mateos. Sergio Lozano Rodríguez. Javier Ulises Arana. José Pajarito Fajardo. Patricia Basulto Rodríguez. Gracias, Patricia. María Candelaria Medrano. Presente en su representación. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Ortega. Héctor Ortega. Gracias. Rocío Melchor. María Refugio Medrano. Y como invitado permanente, licenciado Fren Díaz Castillero, director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Presente. Muy buenas tardes. El licenciado. El licenciado. Que lo acompaña. Qué bueno que vinieron los dos. El licenciado José Salvador Chávez Perú. Director de Estudios y Proyectos de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado. Muy bien. Se encuentran presentes, moviendo. 15. 15 por las tomas de protesta. 14. 17. 17. En consecuencia, siendo las 2.13 de la tarde, 14 horas con 13 minutos, del día 28 de noviembre del 2023, se declara acuerdo ilegal para sesionar y válido los acuerdos que en esta sesión se realicen. Ahora bien, en cuanto al segundo punto del orden del día y en su caso aprobación, le pido al secretario técnico proceda a leer el orden del día propuesto. Adelante, director, por favor. Gracias. Gracias, secretaria. El orden del día propuesto es el siguiente. Como punto 1, lista de asistencia, verificación y declaración curó legal. Número 2, lectura de orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, verificado el 30 de mayo del 2023. Cuarto, toma de protesta a servidores públicos presentes. Y la quinta, presentación de avances de la propuesta de actualización de reglamentos señalados en la sesión anterior. Sexto punto, presentación de propuesta de implementación de los nuevos software de contabilidad gubernamental de la Tesorería Municipal en coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para la integración de procesos de recursos humanos y nóminas. Séptimo, presentación de avances de micrositio de mejora regulatoria, que incluye trámites y servicios, padrón de inspectores, la carta de protesta ciudadana y la agenda regulatoria. Séptimo punto, propuesta de certificación SARE y PROSARE. Noveno punto, asuntos varios. Décimo punto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y en el décimo primero, clausura de la sesión. ¿Qué es cuánto? Muchas gracias, secretario. Damos cuenta de la presencia del director del órgano interno de control del licenciado de ANDA. Bienvenido. Gracias, maestra. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Respecto al orden del día, le pido a los presentes, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarse como lo es de costumbre. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión del Consejo Municipal de Mejora Recordatoria, verificada el 30 de mayo del 2023, se somete a la consideración de los presentes, omitir su lectura y aprobar su contenido, preguntando a los presentes, quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Muchas gracias. Aprobado. En cuanto al cuarto punto del orden del día, relativo a la toma de protesta, les pido a los ciudadanos Rufino Arteaga Pérez, Magdalorena López Gutiérrez y Sandra Pompeya Cebes Tejeda, se pongan de pie, así como a los presentes. Con la aclaración, en el caso de la licenciada maestra Magdalorena Rufino Arteaga, son cambios de titular en sus direcciones, en el caso de Sandra Pompeya, ella nos acompaña por acá para integrarse a este consejo, dado pues que son trámites y son inspectores y bueno, todo tiene que ver con padrón y licencia, que es la directora titular. O sea, la que evaluamos y no pertenecía a la directora, entonces como que no era fácil. Le podría yo a la directora, si se pone en compañía acá de Rufino, que ahí hay un lugar, otro lugar acá, Magda, para que tome protesta a los tres. Y que le haces un campito a mi compañera. Muchísimas gracias. Ciudadano Rufino Arteaga Pérez, director de Servicios Públicos Municipales, licenciada Magdalorena López Gutiérrez, titular de la Unidad de Transferencia Municipal, señora Sandra Pompeya Cebes Tejeda, directora de Padrón y Licencia. Protesta en desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha conferido como parte del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Tonalá. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se deriven. Mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y del Municipio de Tonalá, Jalisco, si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozcan. Y si no, se los demanden. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. En cuanto al quinto punto del orden del día, relativo a la presentación de avances de las propuestas de actualización de los reglamentos señalados en la sesión anterior, se le concede el uso de la voz al cíntico municipal. Adelante, señor. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Mi intervención es en el sentido de rendir un informe sobre la actualización y armonización de algunos reglamentos que eran muy necesarios, toda vez que tuvimos un reglamento que fue reformado y con el cual inició esta actual administración, pero la importancia de reformar para armonizar reglamentos secundarios, sobre todo que regulen de manera clara todos los procesos por parte de las reglamentos. Y bien, la sindicatura del municipio que encabeza tiene en su responsabilidad la comisión de licencia de reglamentos, puntos constitucionales, administración, plenación legislativa y mesbrato informales que durante el periodo, que comprende el 1 de octubre del 2021 al 28 de noviembre del 2023, informo lo siguiente. Temas en proyecto de reforma. Primero, propuesta de reforma integral al reglamento de anuncios para el municipio de Tonalá con la finalidad de poder hacer una planeación en el tema de urbanización. Primero, iniciativas a presentar al pleno ayuntamiento en la sesión ordinaria del presente mes de noviembre y del presente año. Primero, iniciativa que tiene como objeto adicional al reglamento de gobierno y la administración pública referente a las atribuciones para la dirección de informática y mantenimiento. Jefatura de mejora regulatoria, jefatura de control de asistencias, jefatura de nóminas y jefatura de desarrollo organizacional. Dos, iniciativa que tiene como objeto reforma integral al reglamento de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios, con la finalidad de armonizar con las normas vigentes y eficientar los procesos. Iniciativas presentadas al pleno ayuntamiento que se encuentran en estudio en comisiones edilicias. Primero, acuerdo número 855, iniciativa que tiene como objeto sean más eficientes procesos de la dirección de relaciones laborales y dirección de recursos humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano. Dos, acuerdo 854, iniciativa que tiene como objeto una reforma integral al reglamento de a los servicios de alumbrado público del municipio de Tonalá, que armoniza con las normas vigentes en la materia y eficientes los procesos. Tres, acuerdo 517, que tiene como objeto reformar el reglamento de construcción del municipio de Tonalá, Jalisco, para que se contemple en los lineamientos de futuras edificaciones la captación de aguas pluviales. Cuatro, acuerdo 514, reforma al reglamento de gobierno para eficientar las áreas de la dirección jurídica. Cinco, acuerdo 412, reforma integral al reglamento municipal de movilidad y transporte para armonizar con las reformas a la ley general y a la legislación del Estado de Jalisco en donde se incluye la seguridad vial. Informe de reformas a los reglamentos del municipio. Uno, el acuerdo 534, el día 27 de octubre del 2022, se crea el reglamento para la inclusión social y desarrollo integral de personas con discapacidad del municipio de Tonalá, Jalisco. Dos, mediante acuerdo 193, del día 29 de marzo del 2022, se reformó el reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco. Tres, mediante el acuerdo 307, del día 28 de julio del 2022, se crea el reglamento de aseo público para la prevención y gestión integral de los residuos del municipio de Tonalá, Jalisco. Mediante el acuerdo 358, del día 25 de agosto del año 2022, con el objeto de contar con la participación ciudadana en sus consejos, se aprobó, continuando en el orden, como cuarto punto, reformar el reglamento interno del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Tonalá, Jalisco. Cinco, reglamento del Consejo Técnico Catastral. Seis, reglamento de policía o en gobierno. Siete, reglamento orgánico del Consejo de Participación Ciudadana para la Gobernanza. Ocho, reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones. Nueve, reglamento orgánico de participación y planeación para el desarrollo municipal del ayuntamiento. Y diez, reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Tonalá, Jalisco. Once, mediante el acuerdo 637, el 30 de marzo del 2023, se aprobó reformar el reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tonalá, Jalisco, a armonizar con el reglamento del gobierno municipal. Doce, mediante el acuerdo 148, del 24 de febrero del 2022, se aprobó reformar el reglamento de gobierno y la administración del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, creando la Junta de Coordinación Política JUCOPO. Trece, mediante el acuerdo 630, el 30 de marzo del 2023, se aprobó reformar el reglamento de gobierno y la administración del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, a fin de modificar la estructura orgánica y funcional en la Dirección General de Planación y Desarrollo Urbano Sustentable. Catorce, mediante el acuerdo 626, del 30 de marzo del 2023, se aprobó reformar el reglamento de comercio para el municipio de Tonalá, con el fin de que no sea modificado el giro de venta artesanal a otro giro diferente al momento de ceder los derechos de los comerciantes. Quince, mediante el acuerdo 796, del día 24 de agosto del 2023, se aprobó reformar el reglamento de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos y gobierno abierto del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Se crea un ejercicio de glosa administrativa. Quince, mediante el acuerdo 625, del 30 de marzo del 2023, se aprobó reformar el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para armonizar y eficientar los procesos. Quince, mediante el acuerdo 663, del día 27 de abril del 2023, se aprobó remitir iniciativa de ley con el objeto que sea elevada a petición al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con la finalidad que sea analizada la modificación a la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Poseedores de predios, cuando fallece el titular, sea tomada en cuenta la familia. Dieciocho, mediante el acuerdo 765, el día 26 de junio del 2023, se aprobó la propuesta del reglamento de gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, para la creación del himno municipal de Tonalá, Jalisco. Diecinueve, mediante el acuerdo 756, del día 29 de junio del 2023, se crea el reglamento del organismo público descentralizado del Instituto Tonalateca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco. Veinte, mediante el acuerdo 825, el día 24 de agosto del 2023, se crea el reglamento de justicia cívica y cultura de la legalidad. Veintiuno, mediante el acuerdo 860, del día 28 de septiembre, se crea el reglamento de ordenamiento municipal del organismo público descentralizado de la administración municipal, denominado Servicios de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco, por sus siglas SESMUD. Conclusiones, se tienen 20 reformas a instrumentos normativos del municipio, cuatro reformas en estudio en comisiones de reglamentos y comisión de hacienda, dos iniciativas a presentarse en la próxima sesión de este mes de noviembre. Y hay un proyecto en estudio. Es decir, tenemos 27 instrumentos que deberán ser modificados, tendientes a mejorar los procesos internos de la administración pública de este ayuntamiento. Es cuanto, y como ustedes ven, la tarea de su servidor, tanto como síndico y presidente de la comisión, pues se ha abocado mucho a armonizar reglamentos secundarios. Toda vez, como dije en un principio, de que entramos con esta administración con un reglamento totalmente modificado. Por esa razón, nos obliga a armonizar los reglamentos y sobre todo, atendiendo el tema de mejora regulatoria para eficientar los procesos que muchas áreas tienen al servicio del ciudadano. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, síndico municipal Nicolás Maestro Holanderos. Yo quisiera contarles que también llegaron a la Secretaría otros dos proyectos, o tres proyectos, César Espinosa. ¿Cuántos proyectos llegaron para tres? ¿Nos podrías informar, por favor? Sí, que es de la Dirección de Desarrollo Urbano, que es un nuevo reglamento ante el tema de construcciones. ¿El reglamento de construcción? Incluso caña de nombre va a ser el reglamento de edificación. El otro es el reglamento de anuncios y también los planes municipales de desarrollo. Y se va a someter a consulta el inicio de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y de tres distritos que tienen que ver con una zona que ha tenido una actividad económica y de atracción a la inversión muy importante. Entonces, para darle certeza jurídica a las inversiones, se estarán actualizando estos instrumentos. Y bueno, creo que es momento ya los haremos de su conocimiento y se hará aquí, de manera resumida, una presentación de lo mismo. Pero sí, como dijo bien el síndico, y agradecemos de antemano el trabajo arduo que su comisión ha llevado a cabo, porque en realidad, pues se dice fácil, 27 ordenamientos, pero en realidad es un trabajo muy importante y más que se le viene síndico, porque ahí vienen otros instrumentos que seguramente le serán turnados en la próxima sesión de ayuntamiento y que también se turnarán a esta comisión de mejora regulatoria para que, a este consejo, para que se pueda hacer de la manera más transparente y más clara esta evolución de los reglamentos y esta armonización. Muchísimas gracias. En cuanto al sexto punto del orden del día, relativo a la presentación e implementación de los nuevos software, Corima, Labore y Tempo, en coordinación con la Tesorería y la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para la Integración de Procesos de RRHH, que es Recursos Humanos y Nóminas, concedo el uso de la voz al Secretario Técnico, por favor. Muchas gracias, Secretario. Muchas gracias. Bueno, aquí presente la representante de Tesorería, no me va a dejar mentir, que ha sido un trabajo arduo, complicado, extenuante y hace un momento le comentaba que era la persona más solicitada del municipio porque, como estamos en la implementación de un software de contabilidad gubernamental, bueno, pues ella que la titulan la directora de contabilidad municipal, pues ya sabrá. Pero ahí comenzó el proceso y cuando llegó al área de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, pues la verdad de las cosas que nos dimos cuenta, pues de muchas deficiencias, muchos, pues hasta descuidos, dijera yo, de ciertos procesos que no se hacían de forma adecuada y que, pues como mejora regulatoria, quizás no hacia el público en general, pero sí de manera indirecta por la atención al público porque luego había confusiones de quién atendía qué o cómo lo decíamos, este, creo que finalmente es tema muy exacto de la mejora regulatoria. Ese sistema de contabilidad gubernamental, pues nos va a ayudar a eficientar tiempos y automatizar procesos, pero bueno, sí requiere un cambio muy grande. Eso también nos afectó en que, como les decía, teníamos deficiencias en procesos y tuvimos también que implementar ciertas situaciones, como por ejemplo la implementación también de un site, esto es un servidor interno en la Dirección General de Administración, donde ya nos da servicio propio y ahí es donde se alojan estos sistemas que se llama Labore y se llama Tempo. Labore es un sistema de gestión de recursos humanos, donde ya digitalmente vamos a tener todos los procesos internos de recursos humanos, pero pues que en tiempo real ya nos van a ayudar bastante con las solicitudes tanto de los trabajadores como de las instancias como son tribunales laborales, juzgados administrativos, bueno, de todo que nos llega hasta amparos a nivel federal que nos solicitan información y pues también eficientar, como les decía, en otros procesos de tener todo digital. El Tempo es un sistema de gestión, pero de registros de asistencia. Tuvimos el apoyo del presidente municipal para cambiar los relojes checadores que ahora no solamente son digitales, sino ahora es de presencia de rostro para poder identificar al trabajador y toma en cuenta hasta cuatro parámetros para poder identificarlo. Entonces es importante para eso y es en tiempo real porque se conecta a internet y está en la oficina que sea, se conecta ahí al servidor de la dirección y en tiempo real tenemos el registro de asistencia. Eso nos va a ayudar bastante también para eliminar tiempos perdidos en vehículos, en ir y descargar relojes, en memorias y luego llevarlos a la oficina y con la consecuente, como han de entender, pues pérdida de información o errores en la información que teníamos muchos reclamos al respecto. Todo esto se integra también a un sistema que ya teníamos que se llama NOMINPAC, que es el de nóminas, pero que no se llevaba adecuadamente o completamente. Ahora estos dos sistemas que son amigables a ese sistema lo van a alimentar y entonces va a ser más eficiente y rápido. Todo esto se ha llevado en coordinación con la tesorería, con la asesoría de personas especializadas, profesionales especializados, para hacer más eficiente el proceso interno del municipio, pero que como les decía, de forma indirecta va a eficientar los tiempos y la atención hacia el ciudadano que nos solicita algún trámite. Referente a lo anterior, ¿es cuánto, secretaria? Para seguir con el siguiente punto de orden del día. Muchas gracias, maestro Luis Ramón Esfuerza César, que bueno que ya se está coordinando ese trabajo para eficientar y que no haya ni errores y que todo sea en pro de la transparencia y la previsión de cuentas. En cuanto al séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación de avances del micrositio de mejora regulatoria de trámites y servicios de padrón de inspectores, carta de protesta ciudadana y agenda regulatoria, sé con celos a la voz a la licenciada Lorena Preciado. Adelante, licenciada, por favor. Gracias, la mejora regulatoria. En este caso creo que de lo más importante de lo que hemos trabajado más es el tema de trámites y servicios y en esta ocasión, el catálogo de inspectores. Entonces vamos a hacer trámites y servicios. Creo que... Creo que no, Carla. Sí. Actualmente esta página ya está visible para todos los ciudadanos. Usuarios. Sí. Esto lo pueden encontrar en el gobierno de Tonalá. Aquí se meten a trámites y servicios y aquí está. Nos hemos dedicado a actualizar toda la información que está aquí. Ya está actualizada con trámites y servicios de todas las dependencias. ¿Alguno que les interese por ahí? A ver. ¿Pago en internet de predial? Ya se puede. ¿En predial qué tenemos? No tenemos. Ah, por eso estaba de color diferente. Ah, sí. Sí. Ese todavía no lo tengo. Creo que son los que mencionaron. Sí. Bueno, os saco... Padrón de licencias, ya que está aquí. Sí. Sí, hombre. Padrón de licencias, pues, son todos los trámites que ellos manejan. Si nos metemos como algún trámite, este es giro restringido sin manejo de alimento. Y la intención es que este mismo documento ya te traiga toda la información para que como tú como usuario llegues y te presentes a la dependencia y puedas tramitar tu licencia. Ya con documentación requerida, con datos requeridos, qué necesitas, qué no necesitas, todo eso. El costo. El costo también. Y, bueno, viene un poquito de la fundamentación. ¿Quién es la dependencia? ¿Qué dependencia? Con sus números de teléfono y con sus direcciones, con domicilios. Es que siempre tiene un trámite. ¿En qué si no se está haciendo? Por ejemplo, viene el prerequisito, el trámite. ¿Qué es el trámite? Los trámites, los documentos que se necesitan. Y, pues, la documentación requerida, que creo que es como de lo más importante. A ver, ahí hay un error. Dice, dictamen de uso del suelo específico. Dependencia, no es obras públicas, es de, ¿cómo se llama? Desarrollo urbano y ordenamiento. Dirección general de planeación y desarrollo urbano sustentable. O sea, si están juntos en la misma dirección, pero es otra dirección. Porque luego el ciudadano a lo mejor va y busca, antes lo hacía obras públicas, pero ya ahora son dos direcciones. Sí, lo que pasa aquí es que nosotros se lo solicitamos a la dependencia y la dependencia nos mandó esa información. Yo, sinceramente, o sea, como... No, 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 no es un error hacia ti. Sí, sí, sí. Nada más, digo, ahorita como estamos revisando, digo, vale la pena que te lo comente. Sí, claro. Lo mandó, pero no es la dirección de obras públicas que lo mandó. Otro comentario respecto justamente a padrón y licencias. Tuvimos una reunión con Cámara de Comercio. Ah, sí. Ah, es que ahí, Sandra, a lo mejor mandaste la información y antes era obras públicas y ahora es desarrollo urbano. Lo más es corregirlo, ¿no? Sí, y de hecho, Cámara de Comercio, le comento, nos reunimos hace como 15 días, algo así, y les mostramos precisamente esta herramienta y ellos nos externaban que es una muy buena herramienta y justamente nos metimos a padrón y licencias porque es de los trámites que más les interesan a ellos y sí nos comentaron, o bueno, nos hicieron ese hincapié que si podríamos marcar correctamente la oficina hasta números de teléfono, o sea, que vaya como directamente a esos datos y, o sea, o a la jefatura o a la dirección que va directamente. Porque, por ejemplo, si nos vamos a otro... ¿Quiero restringidos? Ese es el que estábamos viendo. Licencia municipal de quiero restringidos. Igual te viene una descripción, te vienen los documentos o los prerequisitos para el trámite y nos comentaban que estaba como un poquito revuelta la información, entonces sí querían como un poquito más resumido. ¿En dónde, licenciada? En la Cámara de Comercio. ¿Pero qué estaba revuelto? En los prerequisitos del trámite. Aquí, ellos nos mandaron como subrayado lo que es para ese trámite, sin embargo... A ver, ahí también hay otro error. ¿Este es para giro restringido? Si no es construcción, es solamente un uso del suelo, no es un giro de uso del suelo específico, porque ese es cuando vas a construir. ¿Así es, directora? Sí, lo que pasa es que esas especificaciones ya tienen tiempo que se entregaran. Ah, yo creo que entonces hay que actualizarlas. Hay que actualizarlas. Hay que volverlas a solicitar, abogadas, si me haces favor, para que se actualicen y de una vez tomamos las observaciones que hace Cámara de Comercio, si les parece bien. No está actualizado. No está actualizado, exacto. Sí, esta información se solicitó, pues, de los seis meses de mayo a la fecha. O sea, tenemos como ese lapso de lo que se solicitó. Pero los primeros que llegaron fueron de padronice, de mayo. Sí, 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 sí. Bueno, hay que arreglarlo, porque ya detectamos en los últimos temas. Y bueno, creo que por parte de trámites y servicios es eso. Por ejemplo, ¿podemos ver registro civil? Sí, claro. Por ejemplo... ¿Un registro extemporario vendrá ahí o no? ¿Vienen los costos? Deben ver. Sí, yo les comentaría una observación. Es de manejar los costos en UMAS. ¿En qué, perdón? ¿UMAS? Para que el UMAS va en función al salario mínimo. No, es que no se puede, porque es de acuerdo a ley de ingresos, y nosotros no podemos actualizar lo que la ley de ingresos está aprobado. Es un costo aprobado en Congreso, y sobre ese costo se va todo el año. Se cambia hasta el siguiente año. Hay que hacer la propuesta al Congreso. Al Congreso. Pero no creo que no lo... Porque capaz que nos va peor, ¿no? O sea, de repente es... O sea, al ciudadano. Porque el tema de UMAS está ahorita como muy volátil, ¿no? Entonces no le da certeza. Y además, pues imagínate, tendría que traerse la cartera bien llena por si sube, por si baja el UMAS. Sería un poquito complicado, creo yo. Sí, este informe... La ministra civil también fue de las primeras que nos llegaron. Bueno, igual te viene la información. ¿Cuánto cuesta? 88 pesos. ¿Qué es eso, hija? La abogada. Es la levantamiento de actos de nacimiento del ejercicio extemporáneo. Ah, el extemporáneo. Sí. Interesante. Y bueno, aquí te viene pues todo lo que obtengo. O sea, el registro de nacimiento extemporáneo debe ser mayor de 180 días de nacido, supongo yo. Y 18 años. Si es mayor de 18 años, ¿no entra en extemporáneo? Sí. Yo creo que sí, porque hace poquito le dieron un acta de nacimiento a un señor que tenía... ¿Cuántos años? ¿98 o cuántos? A partir de los 180 días de nacido ya son registros extemporáneos. Es que dice... Y 18 años. Yo creo que sí, hay que corregirla ahí. Porque te digo, fue muy bonito porque el señor... Imagínate un señor de esa edad que no haya tenido identidad durante toda su vida. Tuvo hijos, los mandó a la escuela, compró seguramente algún guía, no sé, y no tenía identidad del señor. Increíble que vivió así. Entonces le dieron... Y está muy contento. Yo creo que ahí sí hay que corregirlo también. Yo creo... No sé. Para no hacer esto muy tedioso, me gustaría que hiciéramos una mesa de trabajo con las áreas técnicas y que todos revisáramos así minuciosamente para no hacerlo burocrático. Porque si tú mandas oficios y otra vez cae a lo mejor en las manos de alguien que no tiene la información, pues vamos a hacerlo burocrático. Si aquí estamos todos, pues por ejemplo, a lo mejor la de padrón y licencias que acudiera, que la directora sí sabe, pero si no viniera ella y viniera otra persona y diera mala información, pues está la dependencia que sí lo saca y que tendrá que dar la información correcta para pulirlo y que esté, pues ahora sí que lo más que se pueda al 100. Felicidades de cualquier forma, es un súper esfuerzo. Y falta el catálogo de inspectores. A ver. ¿Y el catálogo de inspectores? Muy bueno. Igual creo que ya lo hemos... Yo solo me estoy metiendo buscapié, ¿verdad? De verdad, me van a poner tacha, tacha, mejor a la regulatoria, en vez de que... ¿No? El día de ayer tuvimos una reunión muy interesante, generada por la Comisión de Transparencia y Revisión de Cuentas, donde asiguió el comentario la importancia de revisar todas las áreas que prestan servicio a la ciudadanía, revisar los requisitos y cuidar que esos requisitos estén establecidos en el reglamento. Pongo un ejemplo, y lo he hecho en varias ocasiones. El tema de los requisitos que tiene el área de regularización se desfasa, porque debe de cuidar esa parte. Si son requisitos que está haciendo el reglamento, son los que deben solicitar, no más allá, porque es motivo de que muchas veces retengan un trámite en perjuicio del ciudadano, toda vez de que no está estipulado en el reglamento. Entonces, tiene que pedir más documentos que no sean los establecidos ahí. Igual el caso sucede en cementerios, que bien vale la pena que se nos unclavara todas esas áreas, para cuidar que esos requisitos estén bien establecidos en reglamento. Muy bien. ¿Ustedes qué opinan respecto a que esté en reglamento los requisitos? Coincidimos. Y si nos dijiste, secretaria, iba a hacer unos comentarios en asientos, pero me parece más oportuno hacerlo en este momento. Aquí estamos como en confianza y creo que lo podemos hacer en el momento que usted lo riega. Agradecemos la invitación. Muchas gracias por eso. Por favor, para mí también nuestro agradecimiento. En segundo lugar, queremos reconocer a este municipio, a la gente de los municipios que llevan regularmente el ejercicio del Consejo Municipal de la Bura Regulatoria, hay municipios que no lo hacen con esta regularidad, algunos otros no lo hacen. Y en el caso de ustedes, cuando nos hablaron ayer y nos dijeron, oye, tenemos una ventana de oportunidad para tener una sesión y dar cumplimiento a nuestra propia normatividad, por supuesto que nos celebramos mucho y dijimos, pues en lo que podamos colaborar, nosotros modificamos nuestra agenda para poder asistir y corresponder al compromiso y al esfuerzo que tienen ustedes con esta materia. Es algo que nos vale la pena reconocer. Y ahorita, en este momento, ver la operación del Consejo de la Bura Regulatoria, nos satisface mucho porque se tocan exactamente los temas que nos interesa en la Bura Regulatoria. La finalidad última es facilitarle la vida a la ciudad. Nos preocupa mucho o medimos mucho, es muy evidente cómo tratamos a los solicitantes de un trámite en ventanilla, pero para que en la ventanilla podamos ofrecer una mejora en tiempo, una simplificación, un formato más homogéneo, más simplificado, implica que antes de la ventanilla tuvimos que haber hecho primero una revisión normativa. Y nos complace enormemente ver que tienen en fila 30 regulaciones en etapas diferentes de revisión, pues con la finalidad de homologarlos, de actualizarlos, de ofrecer un fundamento normativo sustentado y mejor a la ciudadanía. Y por supuesto que respalden los trámites que hacemos. También nos satisface mucho ver que la segunda etapa es, bueno, vamos a revisar el proceso, cómo estamos organizados, cómo son nuestras etapas, cómo revisamos y cómo aprobamos alguna solicitud. Y si esto lo podemos hacer además a través de un sistema informático, pues qué mejor. Entonces también nos satisface mucho escuchar que tienen plataformas informáticas que están implementando tanto para sus procesos transversales internos como recursos humanos, pero también con algunos otros que afectan a la tesoría, que por supuesto va a tocar al ciudadano cuando realiza, o intenta realizar un trámite. Y el tercero es toda esta reorganización normativa y procedimental, cómo se le estamos informando al ciudadano. Y entonces nos satisface mucho también ver que tienen un micrositio que han desarrollado de forma autónoma, donde le van a ofrecer a la gente, a la población en general, la información de los trámites de servicios, la información de las regulaciones que están actualizadas o en proceso de actualización, y la información de las inspecciones y las personas que están facultadas para realizar estas visitas domiciliarias. Celebramos mucho estos avances. Queremos reiterarles la disposición de toda el área de mejora regulatoria, específicamente Salvador, que se encarga y encabeza este equipo, para brindarles el acompañamiento y la orientación necesaria, para que nos permitan convivir con ustedes en estas tres etapas, en estas tres fases, en la parte de las regulaciones. Queremos invitarles a que, así como de forma general en el Consejo Estatal, informamos los análisis de impacto regulatorio que hacemos de las regulaciones que se modifican o se pretenden crear a nivel estatal, ustedes también pudieran hacer un análisis de impacto regulatorio de estas regulaciones que están avisando que van a modificar en el futuro. La verdad es que la mayoría de los que escuché van a hacer exenciones. Todos los asuntos internos, que únicamente vamos a darle orden a nuestra estructura orgánica, no ameritan este análisis de impacto regulatorio, pero ahora, alguno que otro, por ejemplo, el que escuchaba de anuncios, el que escuchaba de construcciones, que ahora cambia por edificaciones, esos trámites, perdón, esas regulaciones, sí vale la pena pasarlas por este análisis de impacto regulatorio. Salvador tiene un equipo de compañeras que pueden acompañarlos y orientarlos en este proceso. Y en este tema de la visibilización de estos sitios donde tenemos las regulaciones, los trámites y las inspecciones, pues también les ofrecemos el acompañamiento necesario para respetar el trabajo que ustedes ya han hecho. Muchas felicidades, en efecto, por este avance que tienen. Sabemos que no es sencillo, pero también queremos ofrecerles alguna buena práctica. En el caso de nosotros, por ejemplo, es muy común y un poco en descargo y a compartirles las mismas piedritas que están pasando ustedes y las hemos pasado a nosotros. Es muy común que al área de mejora regulatoria le digan, oye, te voy a mandar mis trámites cada que yo quiera y tú los exhibes a la ciudadanía, cuando en realidad no es así. El dueño del trámite es la dirección sustantiva que ofrece esa licencia, esa verificación, esa inspección. Entonces, ¿quién es responsable de la información que está en exhibida? Son estas áreas. Nosotros estamos ofreciendo una estructura de tres tipos de funcionarios. Es la persona que va a capturar la información, que debe ser alguien de la dirección operativa sustantiva. La persona que va a revisar y a autorizar esa información, que es el director general o el secretario, su secretario, dependiendo de la estructura orgánica que tengan, que va a decir, sí, yo ya vi que esta información está actualizada, está en la estructura en que queremos que se muestre. Y la persona del área de mejora regulatoria que dice, ya tengo estas dos validaciones y yo soy el responsable de publicar. Pero nada más de publicarlo, la información sigue siendo la responsabilidad. Exactamente, el sujeto obligado es el área sustantiva. Entonces, les brindamos la asesoría y el acompañamiento que necesiten para replicar esta metodología con la estructura que ustedes ya tienen en el micrositio que ustedes ya tienen. Y también, extiendo este ofrecimiento a dos frentes que tienen que ver con esta información. Uno es, por ahí de inicios de este año, por ahí de enero, febrero de este año, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria mandó una notificación directamente a los presidentes y a las presidentas municipales pidiéndoles que la información de sus trámites y servicios, en principio, porque va a ser todo, pero en principio los trámites y servicios deben estar visibles en el catálogo nacional. Entonces, ustedes ya tienen un gran avance. Ya tienen la información, habrá que actualizarla, pero ya la tienen. Ya tienen un sitio donde pueden mostrar esta información. Para consulta. Para consulta del ciudadano cuando alguien quiera consultarlo a nivel nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a platicar con la CONAMER para decirle, oye, nosotros ya tenemos un micrositio. Vamos a ver si este micrositio es compatible con tu micrositio para que las bases de datos se interactúen. Y si alguien busca el trámite de expedición de acta de nacimiento extemporáneo, aunque fuera en Estados Unidos, ¿pero cómo se hace en tonalaja? ¿Está listo? Que pudiera entrar y que de allá lo redirijan a nuestro micrositio. Y le abra, no el home, o sea, no la portada, sino ya la ficha del trámite actualizado. Si esto es posible, estamos del otro lado. ¿Qué pasa si no es compatible nuestra plataforma? Vamos a tener que decirle a la CONAMER, oye, necesito migrarla y voy a estar actualizando periódicamente y le avisarle. Lo queremos hacer mensualmente, trimestralmente, semestralmente, como ustedes lo definen. Pero vamos a migrar, te vamos a mandar nuestra base de datos para que tú la vacíes en tu sistema y lo que caiga toda y lo que no tendremos que hacer unos ajustes, pero para que esta información sea visible. Esto, pues la fecha límite originalmente era el 31 de diciembre de este año. Como de los 2.500 municipios, la mayoría estamos en proceso de atender esta gestión, se extendió el plazo. Entonces, tenemos un cierto margen de maniobra para verificar si esto lo podemos hacer. Y el otro tema en donde queremos extender el ofrecimiento es, sabemos que en Tonala han tenido esta certificación que da la CONAMER, que es los módulos de sistema de apertura rápida de empresas, y que ahorita están en proceso o de recertificar o de volver a buscar la certificación. Queremos ofrecerles el acompañamiento para armar el portafolio de evidencias. Nosotros se los mandamos a la propia Comisión Nacional y, pues como ya tenemos un canal de comunicación muy directo con el área específicamente que realiza esta gestión, podríamos agilizar la certificación que si fuamos por la vía, digamos, normal o independiente. Y ahí queremos también... Nada más con el paréntesis ahí, con el área tienes la certificación. ¿Está vigente? No, no, no está vigente. Si está vigente no hay... Nosotros, en nuestro registro, igual nosotros lo revisamos para actualizarlo, nosotros lo teníamos como que se había vencido. Pero si está vigente... ¿Se actualizan cada uno de los procesos actualizados? Depende de cómo les dieron la certificación. Existe hasta por tres años, dependiendo de la simplificación y la sistematización del proceso. Se menciona el 21. Así lo teníamos nosotros registrado. Sí, yo también vi el certificado y deseamos... Pero podemos hacer... Hay que hacer la gestión. Hay que hacer la gestión. Y ponemos sobre la mesa un comercial que hacemos en todos los municipios donde vamos, que es una herramienta que desarrolló el gobierno del estado, pero que ha estado poniendo a disposición de varios municipios que se llama Visor Urbano. Esta herramienta de Visor Urbano es para generar las licencias de funcionamiento totalmente en línea. Cuando el proceso ya está ordenado, es muy fácil subirlo a Visor Urbano. Tarda cuestiones semanas y podemos estar ofreciendo esta licencia de punta a punta, de manera digital. El pago es la única etapa que queda independiente. Si ustedes tienen un motor de pago electrónico, se sube el motor de pago. Si no, se sube como otro documento. O sea, la gente tiene que venir a pagar y el comprobante lo sube y ya se continúa el proceso. Con la ventaja de que en la CONAMER ya saben cómo opera Visor Urbano y cuando nosotros le mandamos la evidencia, ellos ya omiten la visita de verificación. Dicen, ah, si es Visor Urbano, con que me mandes el video de cómo estabas operando y me mandes dos o tres licencias que hayas emitido por Visor Urbano, te devuelvo la fecha en la que quieres que te entregue tu certificación. Y ya omitimos la visita de inspección, que esa puede llevar varias semanas, porque depende de la agenda de la gente de la federación. Entonces, son estos ofrecimientos para continuar acompañándoles en este proceso y reiterarles la... El tema de Visor Urbano sí nos interesaría, no sé si hubiera alguien con quien vincularnos para ver si tenemos la capacidad digital. No sé qué tanto se requiera, si nuestra información es suficiente y legible para poderla subir. Tenemos una sonificación primaria, no secundaria. Tenemos ciertas situaciones que tendríamos que mejorar, creo yo, para llegar al nivel de Visor Urbano. Sin embargo, sí conocemos la herramienta, yo la conozco Guadalajara, lo que es Zapopan también ya la ha implementado. Este, pero bueno, inició Guadalajara y sí es una excelente herramienta. Acérquense con Salvador. Ok. El Salvador también sirve de vínculo con la coordinación de innovación gubernamental, que está adscrita a la jefatura de gabinete del gobierno del estado. Muy bien. Pero con Salvador se puede... Jorge Estrada es el dictaminador, es el director de dictaminación del municipio. Entonces creo que yo le pediría a Jorge que se acerque con el licenciado Chávez Ferrusca para que nos haga favor de implementar este... Tratar de implementar este sistema o caminar en vías de... Esta herramienta se ha venido perfeccionando con el paso del tiempo. Inició hace más de seis años en Guadalajara, pero ahorita ya se ha perfeccionado. Y la verdad es que ahorita ya no necesitamos, bueno, ni siquiera un servidor, servidor informático en el municipio donde alocar la información. Porque toda esta información está en la nube y además ustedes tienen un usuario maestro para el micrositio de Tonalá. O sea, la información del visor urbano, ustedes la... Yo sé que Meclana tiene también un avance. Y tiene un avance también respecto a Tonalá. ¿Tú sabías? Sí, porque yo inclusive me he metido al visor urbano y si te aparece... ¿Aparece Tonalá? Aparece Tonalá y he comparado con el plan parcial, con el plan de desarrollo, los usos y si te... Si coinciden, si coinciden. Lo que ha hecho visor urbano, les digo que se ha venido perfeccionando esto. Pero es una herramienta que lo que hace es que tiene varias capas de información. La primera capa de información es un mapa georreferenciado del Estado, especialmente de las zonas urbanas. Independientemente de si ese municipio tiene convenio con el visor urbano. O sea, ya está la información. Después, la información que ustedes le proporcionan a Catastro también se vació. Y entonces ya puede cualquier persona entrar al visor urbano, entrar al mapa de Tonalá, buscar un predio, le solicita la información de ese predio y le va a ofrecer la información del Catastro. Después, la otra capa es la información del Directorio Nacional de Unidades Económicas de INEGI, en su última versión. Lo que hace es vaciar las unidades económicas que están reportadas en INEGI y si ustedes quieren hacer un estudio de mercado rápido, ahorita, en Tonalá ya se puede hacer. Le podemos pedir unos giros de negocios, no sé, tonquillerías o tiendas de alimentos preparados. Entonces, se demarca un polígono, un círculo, un cuadro y te dice cuáles son las que están en el de NUE. ¿No? Las que están reportadas en el de NUE. ¿Cuáles son las capas que ustedes necesitarían complementar? ¿Las licencias que tengan ustedes activas? Georeferenciadas para decir, ah, bueno, además el municipio ha expedido ya estas licencias con esta información. Que eso también ya más o menos lleva un avance, ¿no? Que ya he entendido. Ya he comentado el aspecto sobre lo que ya estaban georeferenciando los dictámenes y las licencias emitidas. Tanto de urbanización como de edificación. De urbanización y de edición. Sí. Las de urbanización, ¿esos sí van? Sí, van de seguro. Y las de edificación es donde no estoy tan seguro el avance que lleva el mercado. Pero urbanizaciones, sí, ya podemos trasmar y ver. ¿Qué otra campaña necesitan ustedes subir? ¿Los usos de suelo que tienen? Eso dice porque que ya está. Sería perfeccionarlas. Sí. Creo que vale la pena. Yo me he metido nada más para verificar algunos sitios y compararlos con lo que tenemos en el plan. Y me ha arrojado los usos, inclusive de cuando el predio tiene combinación de usos, y me ha arrojado los usos que tiene correctos. No porcentajes, pero así me dice, tiene tres o dos usos. Usos. Ah, ok. Y la otra capa que está, si es indispensable, es los requisitos que tengan ustedes para expedir las licencias. ¿Ese no lo ha revisado? Sí, está. Ese no. Vamos revisándolo. Yo les invitaría y les agradecería muchísimo que viéramos ese tema. Creo que vale mucho la pena actualizarnos y ser competitivos con los otros municipios que ofrecen este tipo de herramientas. Creo que si nosotros logramos tener esta herramienta abierta, pues seguramente seremos un municipio más atractivo y más competitivo de lo que lo somos hoy, ¿no? Entonces, si vale la pena hacer el esfuerzo, cuenten con la secretaría, sé que con la sindicatura también, con el área de administración, con todos. Gracias. Este, para si tenemos que apoyar en algo, estar aquí con ustedes para poderlo sacar. Y le queramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y muchas gracias por la confianza y la... Yo aquí, nada más si me permite, si este punto con la arquitecta Verónica Osorio lo habíamos platicado, de hecho esos son algunos de los pasos que llevamos, porque pues sinceramente a la plática que tuvimos, en su momento empezamos pues de cero. Entonces todo esto son partes para llegar a culminar con el visor. Un último punto. Sí. De acuerdo a la ley general, la ley estatal, en noviembre y en mayo tenemos que informar cuáles son las regulaciones que pensamos modificar. En el caso de ustedes que ya tienen este listado, por favor mándenoslo para que nosotros también lo reportemos en el Consejo Estatal y con eso le damos cumplimiento a una herramienta que se llama Agenda Regulatoria. Esto queda en un espacio visible y ni siquiera es un compromiso, porque nosotros podemos decir, oye, pensaba modificar estas 20, no me dio tiempo, modifique estas 4. También, no hay problema. Pero ya lo informamos a la ciudad. Pero sí tiene, la Comisión de Reglamentos tiene muy buen avance, porque digo, dentro de estos 30 que se mencionaron ahorita, ya hay muchos dictámenes. O sea, varios de ellos ya están dictaminados, entonces a lo mejor ahí sería separar exactamente los que ya están trabajados, ya se modificaron, ya se armonizaron y los que están en proceso de armonización. Muchísimas gracias. Nada más para terminar, yo insisto, si no ponen el catálogo de inspectores... No más, sí, vamos viendo, doy la bienvenida a la compañera Rosalba García Durón, de la Dirección de Horas Públicas. Bienvenida, compañera. Gracias. Adelante, licenciada, por favor. Sí. Pues el padrón de inspectores, pues básicamente eso, es un padrón donde el ciudadano va a poder ver, por ejemplo, en la inspección de reglamentos y espacios abiertos, va a poder ver qué inspectores están como certificados, o bueno, que los validan, acreditados para hacer o hacer la visita que él está haciendo, ¿no? Viene pues su foto, su nombre, a qué dirección pertenece y firma de ambos, ¿no? Y así con inspectores de giro restringidos, inspectores, inspectores de obra y ecología. O sea, para que el ciudadano tenga esa herramienta de que si alguien llega a su domicilio, esa persona pueda verificar si el inspector que fue, haría, sí, y que sea el correcto de la obra. Sí, porque sí se ha dado caso, o sea, en principio en esta administración, pues enteramos de que llegaban muchos inspectores a hacer infracciones o hacer lo que sea percibimiento, pero nuestros inspectores los conocían. Y sí traen inclusive hasta credenciales, pero bueno, para todo hay cortos y desgraciadamente, pues. Así es, y ya sobre este... Perdón. No, 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 termina y ahorita le damos la palabra. Sí, perdón. Y ya sobre este tema solicité en las áreas que me actualizaran su padrón cada mes. Imagino que es un área donde hay mucho movimiento personal. Entonces solicité eso, espero tener respeto. Muchas gracias, licenciada Lorena. Sí. Sí, inclusive el compromiso y el alcance es que cada inspector llegue y se identifique y en su credencial tendrá un cuero para que un ciudadano pueda inmediatamente validar y que lo lleve directamente a la identificación. La otra herramienta, pues, es la carta de presencia ciudadana. Esta, como dice su nombre, va a llegar directamente al contralor. La intención es que el contralor, pues, de seguimiento. Aunque también... A ver, a ver, a ver, ¿ahí le entendieron? Porque yo no le entendí. Esa de transformación. A ver, contralor, ¿cómo está la de la transformación? Sí. Formato. Ah, formato de protesta ciudadana. Es una queja. Ajá, es un formato de queja. Ah, ok. La intención es que de este formato le pueda, por ejemplo, no sé, hay que vincularlo por correo o algo y que le llegue directamente al contralor para que el contralor le dé el seguimiento. Ah, ya. A través del micrositio puedes hacer alguna arqueta o alguna observación de cualquier funcionario. Sí. Está de esa manera o yo le solicité al contralor como su servicio en trámites y servicios y también puse un apartado de quejas. En trámites y servicios no sé si podríamos dejar las dos o lo resumimos a una sola, no sé, ya sería... Muy bien, pues ya yo creo que lo van a ir perfeccionando en el transcurso del propio trabajo, ¿verdad? Es correcto. Inclusive este formato se puede adicionar a donde está el micrositio de quejas y este le puede utilizar el ciudadano para hacer su denuncia. En el noveno punto del orden del día teníamos la intervención del licenciado de Prendías. Este... Creo que nos adelantamos al noveno o... Pero tiene uso usted de la voz y quisiera hacer alguna otra apreciación. Pues nada más reiterarles este ofrecimiento para acompañarlos y celebrar la cantidad de información que se ve en estas sesiones del Consejo Municipal de Mejorada Regulatoria, porque se ve que es un tema estratégico y que está dando la prioridad. Claro que sí. No, pues muchísimas gracias a ustedes. En cuanto al noveno punto del orden del día en asuntos varios, se les pregunta a los asistentes si tienen algún asunto vario a tratar. A sus órdenes, lo que era a costa. Gracias. Buenas tardes a todos. Solamente quería preguntar si en... Bueno, la información parece muy bien así como está presentada. Si existe algún método que estén utilizando en el Estado o a nivel nacional para verificar que los datos que están dentro de las páginas de los diferentes gobiernos son reales. O sea, que haya como tipo muestreo donde a lo mejor hagan llamadas a las dependencias, en los números de teléfonos o las extensiones que muchas veces están publicadas para verificar que los datos sean correctos, si existe ese método. ¿Como una auditoría o algo así? Son más bien como muestreos que se hacen o que deberían de hacerse precisamente para verificar que la información que se presenta efectivamente esté disponible para los ciudadanos. Y bueno, personalmente ha sucedido como ciudadano que llaman a ciertas dependencias y no corresponden los teléfonos, no corresponden las extensiones. Lo pasa mucho con el cierre, por ejemplo, donde te ponen teléfonos pero jamás te contestan. Entonces, no sé si existe alguna forma que ya tengan ustedes trabajando para verificar esos datos. En el caso de la información del gobierno del Estado, nosotros tenemos una herramienta que se llama Ventanía Digital Jalisco. Nosotros a través de Ventanía Digital Jalisco tenemos estos atributos que les decía, tanto dentro de la dependencia, son la persona que captura, la persona que autoriza y la persona que valida. Y después en mejora regulatoria nosotros tenemos otros tres atributos. La persona que supervisa, la persona que autoriza y la persona que publica. Y nosotros estamos permanentemente haciendo sondeos, tenemos alrededor de 850 trámites, estamos haciendo sondeos para verificar la actualización de la información. No entramos a hacer la llamada o a hacer un usuario de un lado para ver si a alguien le están pidiendo esos requisitos. Lo que estamos verificando es, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó ese trámite? Si de repente localizamos un trámite que dice, oye, la última actualización tiene más de un año, pues entonces le pedimos a nuestro enlace, habla con el enlace de esa dependencia y dile... ¿Qué algo está pasando ahí? Y de repente nos dan argumentos donde dicen, mira, este trámite se abrió hace algunos años, en tres años no hemos tenido un solo usuario, por eso no lo vamos a hacer por eso. Bueno, también entendemos estas situaciones. A nivel externo, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria hace algunas verificaciones aleatorias, normalmente en los portales de los gobiernos estatales. Ahora la va a hacer también en el Senar, en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, por eso nos interesa que la información de todos los municipios estén disponibles en el Senar. Y localmente tenemos una muy buena práctica que hemos compartido incluso con otros estados, que es el radar regulatorio. Es una práctica que inició en la Cámara de Comercio de Guadalajara hace algunos años, ahorita está en su segunda edición, y ahorita abarca los trámites del área de padrón y licencias, pero se pudiera ampliar... Es la que se hizo en enero, ¿no? Exactamente. Y ahí sí se verifica, oye, vamos a mandar a unas personas a que verifiquen cómo está haciendo alguien una gestión, y ahí sí vamos a verificar, si dices que tienes 14 requisitos, que le estén pidiendo 14 requisitos, no 15. Si dices que te tardas 3 días, pues que en 3 días le hayas dado una respuesta a la solicitud que recibiste. Entonces, tanto con el Observatorio Nacional como con el radar regulatorio, nosotros en el gobierno del estado de sur, las recomendaciones que tú le hagas a los municipios, en específico nosotros las tomamos como vinculantes. O sea, si tú le recomendaste esto, nosotros nos vamos a convocer a darle seguimiento al municipio y a aplicarle el asesoría que necesite para que lleve a cabo las mejoras. Muy bien, yo nada más quisiera saber, si la licenciada Lorena Preciado va a ser la que vincule estos trabajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted le da seguimiento al licenciado? Muchísimas gracias. Y si tiene cualquier tema, pues estamos a sus órdenes en el orden interno con todos los directores. Muchas gracias. Pues agradecer a todos y a cada uno de ustedes. Creo que fue una reunión muy cultífera. Muchas gracias a los ciudadanos que de manera... Perdón, señoría. A tus órdenes. Queríamos comentar, quiero comentarle con el presidente de la Cámara de Comercio. Nosotros hemos tenido y sí hemos tenido, en cierta manera, con los empresarios. Hace unas semanas estuve aquí en el Bajador de Azerbaiyán, en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio. Nos han pedido a ver si ponemos esta mesa o algo antes de que, o sea, darle celeridad o todo eso, a ver cómo podemos, este... Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos trabajando a lo menos, en este tipo de empresarios, y este... Y queremos ver, pues darle la disponibilidad para que ellos se lleven el sabor de que venir a invertir aquí a Tonalá. Con, como bien lo dices, hay un montón, muchas expectativas, mucho... mucho que trabajar. Pero nosotros ahora sí, como bien, se nos está comiendo el tiempo. Nosotros necesitamos, en cierta manera, secretaria, a ver si nos pudieran apoyar con alguna forma de... En lo que se da esto, a futuro, que nosotros nos pudieran apoyar en los trámites, una lista de los requisitos para tipo de empresas, y los usos de suelos correspondientes al municipio, tenerlos también nosotros en la Cámara de Comercio. De hecho, traemos nosotros la intención de hacer una base de datos, en ese sentido. Es que, a ver, Emilio, eso es lo que están comentando aquí, precisamente. Lo que estamos tratando ya de tener en público es el tema del visor urbano. Entonces, como esto está en la nube, ni siquiera tendrías que tenerlo tú específicamente en una máquina o en un servidor de la Cámara, sino que lo podrías jalar, consultar directamente de esto. Comentarte que también tenemos la Dirección de Promoción Económica y Apoyo a la Inversión, que puedes acercarte con el director, que yo sé que siempre está abierto, y muy atento para todo el tema de inversiones. Y tenemos también, digo, creo que se retiró el director de Obras Públicas, que se encarga precisamente de darle actividad al tema de la gestión de empresas, y de pequeñas y medianas empresas, porque mira, las grandes empresas llegan casi siempre desde arriba. Entonces, perdón, pase por favor, compañero, pase por favor, para que nos diga ahorita más o menos rápida, de manera abreviada, cuál es su labor. Pero tenemos tanto a las grandes empresas la atención a través de Promoción Económica, como a las pequeñas empresas a través del compañero de esta dirección que se creó precisamente para esa atención. El tema de la información que tú comentas, mucho de ella ya está en el micrositio, y otra está, se está perfeccionando, pero ya está en el micrositio, y otra estamos buscando que esté el tema del visor urbano. Sería atendida, una ya está casi atendida, y la otra está más en vías de atención. Me gustaría que de manera breve usted diga cuál es la función que usted tiene ahí en dictándoles de trastos. Mi nombre es Pablo Barrera Hernández, soy presidente de la familia de la cultura de determinación a las pequeñas y medianas empresas. Estoy ahí con mi compañero Jorge, en la dirección de uso de suelo. La finalidad es que cuando llega alguien a gestionar o hacer algún trámite, yo me encargo de hacer el acompañamiento, ya tanto en protección civil si es necesario, para un licenciado también, y nada más la cuestión pues de que, ya inclusive hay una jefatura, cuando llegan ahí con nosotros, porque tienen algún problema, yo me encargo de dar seguimiento en todo el tema. Sí, la verdad es que nos ha funcionado muy bien, ingeniero Oscar, nos ha funcionado bien. Quizás a veces es el desconocimiento de esas áreas que están para apoyar y servir al ciudadano. No, y de hecho agradecer, de veras que hemos tenido mucho apoyo, definitivamente aquí al director del secretario, que de veras agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado, y que es lo que nos ha abierto un poquito más el abanico de oportunidades. Pero sí queremos, o sea, tener ese plus de alguna manera, con el empresario que viene por año, y hacerle lo extensivo que aquí no, ahora si pudiese, abre tu empresa a la hora que quiera, estamos buscando la manera de que hagan negocios aquí, y que aquí se queden. Entonces, buscar la manera de hacer esa sinergia. Pero ya con este enlace, lo podemos lograr. Gracias, ingeniero Oscar. Sí. Bueno, más abonando a lo que comentas, el tema es que, por ejemplo, con el uso de sueldo tenemos el plan de desarrollo urbano, que está muy atrasado desde el año 2000, creo que es, entonces, el problema que tenemos es ese, que ve uno negocios, cree uno que pueda poner un negocio, y resulta que el área es habitacional, y uno se puede poner un negocio. Entonces, eso atrasa mucho el trámite. Creo que, a lo mejor no es precisamente el tema de esta mesa, pero sí es algo que se tiene que actualizar, si queremos, este, realizar los trámites. El próximo jueves, el día de la sesión, vamos a turnar precisamente a, ahora sí que a su consideración, la actualización del plan municipal de desarrollo urbano, y de tres distritos, que eran los que les comentaba, que ahorita hay más presión inmobiliaria, en el tema precisamente de generación de empleos. Entonces, bueno, se presentará la próxima sesión, en la previa seguramente ustedes tendrán ahí, pues está básicamente el inicio, solamente lo que se acabará. Esperemos lograr tenerlo a tiempo, para tener instrumentos idóneos, para precisamente, si no en todo el territorio, por lo menos, lo que tiene un poquito más de impulso y de saber. No sé si alguien tenga algún otro comentario que hacer en los distintos lados. No. Este, pues muchísimas gracias. En atención al punto décimo, y décimo primero de la orden del día, relativos al señalamiento del día y hora de la próxima sesión, así como la cláusula de la sesión, se deja pendiente la fecha siguiente de la reunión del consejo, y se les informará de manera oportuna y por escrito, por lo que siendo las 3.20 de la tarde, del día 28 de noviembre del 2023, se le ha por concluida y clausurada la sesión ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Museo Donal a Jalisco, no sin antes agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.